Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de hacer esta reflexión y luego poder escuchar o poder dedicar este tiempo a escuchar tanto a la doctora Monserrat García, que me ha gustado mucho, y a la compañera Isabel, que realmente se me ha hecho corto todas las pautas y todas las vivencias que ha tenido. Bueno, yo he preparado una presentación y esperemos que todo vaya bien. Más que nada, por eso, dar las gracias por esta oportunidad, ya que se ha hablado de la alimentación, el ejercicio, los controles, el estado de ánimo en todas las etapas de la vida, no hace falta entretenerme, pero quería aportar a mi presentación como voluntaria y como enfermera, como ha dicho Cisa, que también soy artista y la verdad es que he podido retomar una… bueno, artistas somos todos, ¿no? Pero que, bueno, que me ha sido muy útil ahora que me he hecho más mayor este sentido del arte. Mi aportación sería en el aspecto del voluntariado y quizás la reflexión que yo he hecho es que me hice voluntaria con la idea de dedicar un tiempo y ya que no tenía una vida laboral o que, de alguna manera, mi vida laboral se había reducido muchísimo porque continúo colaborando con la Universidad de Lleida, pero sí que el voluntariado para mí era un compromiso personal e institucional, en este caso con San Juan de Dios. Y de esta manera yo creí que era una manera de aplicar saberes y experiencias que yo ya tenía, ¿no? Soy enfermera, también he sido profesora durante 25 años y, bueno, y mis aportaciones artísticas, ¿no? Y otro aspecto en el voluntariado es que yo quería sentirme útil. Ha sido fabuloso el estar en contacto, ya como ha dicho Isabel, con personas jóvenes, luego con personas de otras culturas y también, sobre todo, con otras lenguas, porque yo había estudiado francés y de esta manera se me ha reactivado bastante porque con muchas de las sesiones que hago de voluntariado, pues poco o mucho tengo que hablar francés. Y luego otro aspecto de este voluntariado sería la emoción y la gratitud bidireccional. Yo creo que yo tengo una gratitud extrema por esto, por ser voluntaria, ¿no? Otro aspecto que también me he dado cuenta es que también se han de valorar las propias posibilidades y también aceptar los límites. Isabel decía lo de los descansos, decía lo de hacer nada o no hacer nada, un poco que cuando nos hacemos mayores o cuando tenemos problemáticas de salud, que es lo normal, pues escuchar, escuchar nuestro cuerpo, ¿no? No hace falta ir, bueno, pues como antes, ¿no? Que cuando tienes una vida activa, pues de alguna manera no te escuchas bastante o te dejas para luego. Luego también es muy importante escuchar y comprender a los receptores del voluntariado. Esto también es del corpus de la enfermería, que es atender a la demanda, ¿no? A ver, ¿qué quieren ellos? ¿Qué les puede gustar? ¿Cómo ellos pueden encontrarse más acompañados o sentir este espacio de encuentro más útil, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces trabajamos mapas, que es fascinante, ¿no? Mapas de todo tipo. O repasamos vocabulario, que también es muy necesario para, sobre todo, para el español, ¿no? Luego también insistimos o sutilmente incorporamos valores. Luego también está muy bien en mi apartado del voluntariado ilusionarse en emprender nuevos retos. Bueno, a ver qué se puede hacer o qué, bueno, esta sesión de hoy ha sido un reto, ¿no? Porque he pensado yo que era un momento pues para preparar una presentación o escucharme o decirme qué podía yo aportar, ¿no? Y después otro aspecto un poco negativo de que el voluntario o la voluntaria no ha de ser una carga para las personas empleadas. Y una máxima, perdón, ¿eh? Que me he puesto yo es traer todo y adaptarse a todo. Horarios, espacios, no pedir nada sino que traerlo yo. Bueno, un poco por eso, por no molestar, por no alterar las dinámicas propias del sitio, ¿no? Este dibujo se hizo en una sesión de una propuesta y en una conversación salió que muchas barcas podrían salvar muchas personas que naufragan. Y esto venía porque muchos de estos jóvenes han tenido que venir en patera y algunos de ellos arrastran un trauma de haber presenciado pues personas que no han llegado, personas que han fallecido, ¿no? Y bueno, este dibujo me pareció además este mar azul, mucho más azul hacia la izquierda, ¿no? Es un dibujo que guardo con mucho cariño porque el chico me lo quería regalar y le dije no, 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 guárdatelo, guárdatelo, pero no me pude resistir y hice fotografías. Me ayuda mucho a hacer fotografías de los trabajos. Luego otro proyecto que me propusieron desde el Centro de Salud Mental era parelles artísticas, experiencias creativas en salud mental. Ellos conocían mi faceta de artista y me propusieron trabajar con una persona ingresada en estado agudo, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy interesante porque yo no había trabajado con otras personas a hacer algo conjunto, una obra conjunta y salió esto. Primero porque era un cuadro que yo encontré en una basura que me pareció un cuadro muy bonito, estropeado y mojado y en muy mal estado y yo le propuse a este señor, le dije, mira, tengo esto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Entonces él se estuvo fijando en las flores, en el jarrón, hicimos un marco y él y yo íbamos incorporando hasta acabar esta obra y luego firmamos los tres. Y me pareció una recuperación como, bueno, un poco una metáfora de la vida, ¿no? De que, bueno, nos tenemos que ir recomponiendo como podamos. Luego, en el voluntariado también intento, en todas las sesiones a ser posible, de hacerlas en el jardín o en el patio y un día les llevé este cuadro, ¿no? Y este cuadro fue una revolución porque muchos de ellos no conocían a Bangkok, conocían el cuadro, algunos aspectos del cuadro por la publicidad o por, no sé, por las... porque es conocido, ¿no? Este cuadro. Pero, bueno, salió esta persona, las condiciones de vida, cómo él pintaba, los pocos recursos y, bueno, les gustó tanto este cuadro que se lo regalé, ¿no? Y dijeron, por favor, ¿nos puedes traer más pinturas de Bangkok? Y, bueno, esto me alegrió mucho porque pensé que, de alguna manera, ya era una mirada, ya era un poco lo exterior, ¿no? Y la verdad es que fue una sesión casi sin pensar que resultó muy exitosa. Otro aspecto que también no nos gustan a nadie las... Bueno, estas vallas metálicas, hicimos con naturaleza, hicimos como una trampa, ¿no? Y uno de los criterios que yo me propongo o aspectos que yo me propongo es humanizar esta estancia, ¿no? Son... últimamente ya llevo tres años con estos jóvenes que están un tiempo, no se sabe si la semana que viene estarán o no, pero es un tiempo muy de tránsito, pero que me parece que el que puedan vivir o puedan estar un tiempo expresándose, creo que les viene bien. Luego, como he comentado lo de atención a la demanda, les dije, oye, ¿qué os parece? ¿Qué os puedo traer la semana que viene? Y dos o tres me pidieron animales. Yo pensé, bueno, pregunté si podía llevar mis perros, me dijeron que no, y pensé, bueno, pues traeré animales de mi nieto, ¿no? Y fue un éxito total, porque les gustó tanto, les gustó tanto estos juguetes, yo no sé, no era el juego, era el juego, era cómo lo podían representar, era acordarse de, bueno, fue también una sesión, pues supongo que de evasión también, ¿no? Y aquí también repasamos vocabularios, en su lengua, en castellano, en francés, y sí que es verdad que originó muchos recuerdos, y bueno, al final estos animales ya están viviendo en almacellas también. Bueno, a modo de síntesis, pienso que es el voluntariado, es dedicar un tiempo a otras personas, esto ya lo han dicho la doctora Monserrat, y lo ha dicho también Isabel, que es que nos hace sentir útiles, y luego que ilusionarse en emprender nuevos retos, activa nuestro cerebro, y yo estoy segura que nos hace más felices. Bueno, esto es una de las últimas sesiones, y bueno, aunque no esté bien decirlo, muchas veces no nos podemos aguantar, y nos abrazamos, que hemos estado tanto tiempo sin esto, y por mi parte quedo a la espera de las preguntas, y gracias por la atención.